En el contexto en el que estamos, es decir, casi entrando un mes de agosto y sin resolución y sin un llamado, no solamente a paritaria, sino ya a decisiones tanto a nivel provincial como a nivel nacional, estamos en un estado de alerta, en un estado de preocupación constante en toda la comunidad universitaria. Por eso justamente con los compañeros docentes, con los delegados, con el gremio, digamos, llamando a asamblea, se han tomado determinadas decisiones para ver y específicamente hacer pausible un llamado al exterior, hacia la sociedad, de la situación crítica que estamos situando a nivel universitario, específicamente en la ciudad de Río Cuarto, como también en toda la nación, a nivel nacional, a nivel provincial, porque se han dado también específicamente a nivel medio algunas decisiones como posibles recortes de incentivo docente, posibles recortes de partidas presupuestarias que son responsabilidad específica a nivel nacional y que ya han salido en decretos en el boletín oficial y que tienen una interpretación rápida, pequeña, muy por encima, pero, digamos, dan una clara señal de lo que puede estar siendo un contexto de un Fondo Monetario Internacional y posibles ajustes para esto de lo que se ha denominado a nivel nacional el recorte, sí, o bajar el gasto fiscal o el déficit fiscal. ¿Y crees que las medidas que se están tomando desde los gremios son suficientes para llamar la atención del gobierno y también de la sociedad? Considero que sí, desde el momento que desde el gremio se invoca el diálogo y a la asamblea para conocer la opinión de todos los participantes, considero que es un elemento importante y que tenemos que estar unidos, sí, y poder expresar nuestras opiniones, nuestras directrices, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir lo que está pasando específicamente y el que no está acá, sí, también saber esas situaciones para tomar una decisión en conjunto, para hacerle ver a la sociedad de Río Cuarto, a la zona, bien, la situación en la cual, específicamente desde el funcionamiento de la universidad, como también desde las distintas partidas que ya han sido noticia con antelación, estamos viviendo como específicamente claustro docente, pero también que afecta indirectamente a los demás claustros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!